Hola mis amigos, ¿cómo están todos? Por acá regresando con los videos les traigo una introducción muy chévere llamada la canción se llama No Intentes grabada por Diomedias y Juancho Royce esta canción solamente tengo una introducción, si les gusta y les gusta como quede la introducción pues yo les monto el intermedio y quiero que sepan que las personas que pronto tengan intermedios por montar en mi cuenta que me lo hagan saber en comentarios para yo poder montarlo el intermedio entre mañana y pasado mañana sin falta entonces esta introducción dice así voy a hacerla lenta pero está encaminada para que vean como es abriendo el acordeón y ¡Gracias! Esa es toda la introducción Y lenta dice así Abriendo el acordeón Estos tres botones abriendo Uno, dos, tres Abriendo A la vez, a la vez no Los tres botones a la vez Abriendo Pasamos acá Otra vez aquí Repito Cerramos acá Abrimos aquí Acá también abrimos Entonces estos abriendo Cerramos un poco únicamente aquí Abrimos 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 Cerramos Cerramos Abrimos Abrimos tres veces Bueno, ustedes quedan así Cerrando Abrimos Abrimos Cerramos Y abrimos tres veces Quedaría Repetimos desde aquí Cerramos Otra vez, tres veces Ahora bien ahí mismo Abriendo Abrimos 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 Cerramos Quedaría Cerramos 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 Abrimos Cerramos Cerramos Abriendo Otra vez Otra vez Quedaría ahora bien la parte esta que es cerrando Abriendo Cerramos 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 Abrimos Abrimos Cuatro veces Pasamos acá abriendo Abrimos Y otra vez Ahora abrimos Abrimos Cerramos Y ya voy a eliminar La parte le doy Atiendo cerrando, cerrando te repito cerramos, abrimos cerramos abrimos cerramos abrimos cerramos 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 otra vez Otra vez Abrimos Repito, abriendo Abrimos Cerramos 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 Ay, yo quiero ser feliz Cerramos Cerramos No vayas a partir Cinco Cerramos Rebito, ai yo quiero ser feliz ¡Suscríbete al canal!